Italia alcanza una cifra récord de paro del 13%. En octubre concretamente llegó al 13,2 tres décimas más que en septiembre. En total hay 3.410.000 italianos sin trabajo, 90.000 más que en octubre. Además sigue bajando el porcentaje de personas en el mercado laboral y el desempleo entre los jóvenes se eleva al 43%. Estas cifras nacionales se publican el mismo día en que la oficina europea Eurostat mantuvo el paro en la Eurozona en el 11,5%, aunque de septiembre a octubre se registraron 60.000 desempleados más. En España el paro baja el 24%, pero hay casi un 54% de menores de 25 años sin trabajo.